¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero lo estén pasando muy bien, espero tengan un excelente día El día de hoy les traigo un nuevo video, es un formato nuevo que estoy implementando en mis videos Ya que, como pueden ver en mi canal, si aún no estás suscrito a este canal, suscríbete Y pues si quieres ir a checar mis videos y demás, pues adelante Mi contenido es en base de vlogs y correr carros, ver carros, etcétera, bromas y todo lo demás Pero quiero implementar una nueva sección de videos Que es donde explico a detalle, no sé, puede decir, este video que es del Mustang Mach 1, ¿verdad? Algo anda mal 2021 que acaba de salir apenas, le hice un video reseña, por así decirlo Este, es mi primer video reseña, cabe recalcar que, pues si lo ven un poco caca, pues es mi primer video La neta, espero ir mejorando poco a poco Este, pero bueno amigos, espero les guste este video, espero les den like, suscríbanse a este canal si les gusta Este, si bien en contenido más perro todavía, este, como les digo, esta es una sección de este video Este, porque todo lo demás también es vlogs Y estoy implementando, voy a implementar un R8 a este canal también Pero lo vamos a ir viendo poco a poco De igual manera ahorita voy a ir al taller también, porque tengo mi cámara amarillo Este, lo tengo arreglando Entonces ese video también se va a subir a este canal Y es sobre la barra de Cardam Este, la barra de Cardam es una que va a la transmisión Este, también para que vayan y esperen este video, ¿verdad? También que lo voy a subir Por aquí lo voy a estar dejando en mis redes sociales Para que vayan y me sigan Y bueno amigos, espero les guste este video Y bueno, sin más que decir, empecemos con el video Nadie se esperaba el regreso de esta leyenda Inesperadamente el nombrado Ford Mustang Match One Milagrosamente vuelve esta leyenda en este año 2021 ¿Qué les parece si retrocedemos unos cuantos años en el tiempo Y vemos un poquito de su historia? Año 1969 Aprovechando el diseño del primer Mustang de ese año Con tomas de aire por los laterales Y un spoiler trasero que hace que se vean Esas ricas nalguitas del Mustang Pero sobre todo con un motor de alta potencia Con 335 caballos El Match One de esa época era una chulada de Moscow Corría el cuarto de milla en 13.5 segundos Tenía suspensión deportiva y llantas anchas Para todo ese poder que tenía ese Mustang en esa época Volviendo al presente Es una sorpresa pero también es un milagro que Ford nos traiga el nuevo Match One 2021 Pero pasaron 17 largos años También podemos ver el nuevo Mustang que viene en ciertos logotipos de Match One por todo el vehículo Haciendo énfasis al modelo También observamos que trae rines de 19 pulgadas Que vienen inspirados en la versión retro de 1969 Observamos lo más importante para frenar esta bestia Y todo lo más importante de esta potencia Cuenta con unos frenos Brembo de 6 pistones de color rojo Adentro del vehículo Observamos asientos Recaro en 4 posiciones para el conductor Vamos a ir al corazón de esta belleza Al corazón que le da vida a esta carrocería Y nada más y nada menos que al motor Cuenta con un motor B8 de 5 litros Que hace que tenga 480 caballos de fuerza Y 420 libras pie de torque Y para los entusiastas y aficionados de un carro deportivo Que los haga sentir unos machos alfa sobre la calle Este motor cuenta con una transmisión manual de 6 velocidades con red machine Tiene por supuesto 5 modos de manejo Uno especial para el autódromo Y otro especial para el cuarto de milla Y también tiene un modo de manejo para que no te rompas tu puta madre Así que nunca le quites el control de tracción a esta belleza El precio en nuestro país México salió esta nave en 1.180.000 pesos Más o menos como unos 90.000 dólares aproximadamente Digo aproximadamente porque la verdad desconozco a cuánto está el dólar en este momento en México Pero más o menos calculándole nos da ese precio Y bueno amigos que tal vieron mi primer video reseña La neta yo creo que hay margen a mejorar Pero como les comentaba al principio Este es mi primer video que hago así tipo reseña Este espero ir mejorando más conforme pasan los videos Voy a estar subiendo ya videos diarios a este canal Este espero le den amor Espero le den like Se suscriban Este vamos a ir mejorando poco a poco Como con los vlogs Este vamos mejorando con los vlogs también De hecho en la edición Pero como es mi primer video haciendo reseña Este todo el rollo Entonces pues Este no olviden suscribirse a este canal Darle like Y compartir con sus amigos Y bueno amigos Nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima Chau Chau